¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Nieves, vamos a ver el empate entre Napoli y Peñarol, el manja. Aquí el 1 a 0 de Hansik. Bate al arquero Fabián Carini y pone el 1 a 0 al minuto 6 del segundo tiempo. Ahí está la repetición, el gol de Marek Hansik. Tremendo remate, nada que hacer para Carini. Y el equipo italiano se ponía en ventaja. Ahí está la celebración de Hansik, pero el manja, el equipo uruguayo va a reaccionar y en este remate violento va a aparecer Maximiliano Pérez. Minuto 43 del segundo tiempo y el manja lograba el empate, Maximiliano Pérez vence al arquero de Santi y se coloca el 1 a 1 final en Italia. Empataron Napoli y Peñarol.